Las empresas tienen que tener retos que atender, tienen que tener identificado algún tipo de problemática, algún tipo de sospecha y con ese reto la universidad selecciona las empresas que entran a la primera temporada. La primera temporada dura 12 semanas, son encuentros semanales de 3 horas y hay un modelo y una metodología que siguen las empresas. Por las limitantes de recursos y de tiempo y dar un producto de calidad, cada temporada que equivalen a las 12 semanas la universidad va a estar graduando 7 empresas. 7 empresas y más de 50 estudiantes en cada proceso de lo que es la investigación, de lo que es la innovación. Entonces en el año esperamos tener nosotros 21 empresas, esperamos tener más de 100 estudiantes formados en el tema de innovación. Recordemos que el mercado laboral requiere jóvenes talentosos, de alto desempeño en áreas o en habilidades blandas, en habilidades técnicas. Y la innovación y todas las metodologías modernas que hoy por hoy la universidad tiene, la van a implementar en este proceso de co-creación, en este proceso 100% práctico. Y lo más importante es la vinculación que tengamos con las organizaciones, con las empresas. Es una convocatoria abierta, es una convocatoria gratuita. Se atiende todo tipo de empresas de cualquier sector económico, lo que sí tiene que estar es formal, legalizada, constituida en el mercado. Puede ser de la zona urbana o de la zona rural. Lo importante es que nos traigan retos importantes que atender, porque nosotros requerimos innovaciones realmente para el país que generen impacto. Entonces nosotros necesitamos realmente que los retos de las empresas sean problemas realmente que estén dando o que generen soluciones innovadoras, que generen nuevas soluciones y esas soluciones innovadoras ponerlas al mercado.